¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bien, estamos aquí para informar un poquito más del AOTENIS 2, que ya hace tiempo que no informó nada y han salido cosas muy, pero que muy interesantes. Y sobre todo también cositas de última hora como el modo carrera. Tenemos un modo carrera muy parecido al FIFA y es que podremos crear un jugador, eso sí, nos lo tendremos que crear, no podemos jugar con Nadal el modo carrera o con otra estrella, por llamarlo de alguna manera. Y tendremos que crearnos, como digo, a un tenista y con ese tenista ir ascendiendo poco a poco, lo que viene siendo el modo carrera de toda la vida. Pero con la particularidad de que nuestras acciones tendrán consecuencias notables y además acciones bastante chulas. Como por ejemplo, que nos podemos enfadar, tirar la raqueta y eso, bueno, pues molestará también al público, quizás nos sancionen económicamente. También está el tema de pedir perdón por tener la suerte de dar en la red una pelota y meterla, lo cual pues nos verá como buena reputación. Tenemos un modo carrera que nos indica que este AO Tennis 2 realmente debe llevar ese número, debe llevar el 2, ya que cuando vimos al AO, por minimizar un poquito el nombre, 2, AO 2, cuando lo vimos con su primer trailer, lo vimos muy similar al AO 1. Y es que es así, es muy similar gráficamente, en cuanto también las animaciones, es prácticamente un copia y pega, más algunas cositas nuevas. Y esas cositas nuevas son las que hacen que quizás merezca la pena este AO 2. Una de ellas es por supuesto el modo carrera. Como estaba diciendo, tendremos un modo carrera similar al FIFA, en el cual, pues aparte de lo que ya os he comentado en pista, también tendremos a nuestro manager, a nuestro tío Tony, por llamarlo de algún modo, que nos estará comentando que habremos hecho mal, que habremos hecho bien, las ruedas de prensas y todo el rollo. Con lo cual, pinta bastante, bastante bien y tengo ganas. Yo, no sé si lo sabéis, pero soy bastante de modo carrera y nunca ha habido un modo carrera que me haya entusiasmado. Siempre me han parecido todos muy, 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 muy rutinarios, muy aburridos. En fin, una de las cosas fuertes, y además han dicho que se han llevado muchísimo, muchísimo tiempo con el tema del modo carrera, ya que habrá diferentes respuestas. Yo que sé, por ejemplo, en la sala de prensa, pues podrás contestar de forma irónica, o de forma noble, o de forma negativa. Bueno, con comportamientos también negativos o buenos, y un sinfín de cosas. Así que, bueno, ya lo veremos más adelante, sobre todo cuando salga el juego, que tengo bastante ganitas, ahora ya sí que sí. También, cositas nuevas que han hecho y que han estado mejorando han sido animaciones. Han añadido nuevas animaciones, más las que ya estaban, y además han mejorado un poquito el comportamiento de la tela, de la tela de los tenistas. Así que, en cuanto a la vestimenta. También se ha visto que, bueno, le han dedicado bastante tiempo al tema del 3T en cuanto a los edificios, en cuanto a las pistas, en cuanto a toda la sede y ubicación del Open de Australia, a todo el recinto, lo cual, pues también va a molar muchísimo, ¿no? Ya sabemos que el AO viene de Open de Australia, ¿no? Y, por supuesto, pues se va a centrar en ese torneo, ¿no? En ese gran torneo. Bueno, así que mi gran pregunta con el tema del modo carrera es, ¿un modo carrera cuánto tiempo va a durar? Lo suyo es que dure varios años, ¿no? Porque, a ver, es lo lógico, ¿no? Que en un año, pues ya te puedas colocar top 1, que eso es bastante loco, ¿no? Por otra parte, cositas como el lanzamiento. Ya sabes que el 9 de enero se lanzará a nivel mundial este juego. Eso es una de las mejoras que han hecho, ¿no? En este segundo título. Ya que el primero, pues se lanzó también más o menos en esta fecha, pero solo para Australia. Además, solo estaba para Play 4 y para PC y para Xbox One. Bueno, porque creo que para Nintendo Switch no salió, si no me equivoco. No sé si ahora ya ha salido o no lo sé. Pero bueno, el caso es que para Nintendo Switch también va a salir este Outtenis 2. Pero, 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 parece que no va a ser el 9 de enero. Ya que está teniendo problemas la consola en cuanto a la potencia, ¿no? No está llegando a los 50 o 60 FPS que debería ir. Está bajando bastante, es más baja de los 30 FPS. Con lo cual, parece que se va a retrasar la salida en la Nintendo Switch. Lo cual veo bastante bien, puesto que el juego espero que lo optimicen bastante, ¿no? Ya que, en primer lugar, en la Switch creo que hay juegos como el FIFA que van a 60 FPS. O algunos otros juegos más potentes que van a 60 FPS. Pero bueno, en fin, ya veremos. Pues también es verdad que a lo mejor, no sé, a lo mejor tendrán que quitarle calidad gráfica. O bajarle un poquito la resolución. No se sabe todavía lo que harán. ¿Qué más cosas? Bueno, el modo creativo. Tendremos un modo creativo ya que contaremos con un grupo pequeño de jugadores estrella. De jugadores que ya están creados por defecto. Como Nadal, como Barty, como Kerber y demás. Un grupo pequeño como pasó en el AO1. Así que, bueno, es una lástima. Parece que Jokovic tampoco estará. Me cago en panini. Nadie quiere a Jokovic. Aunque yo sí que les quiero. En fin, el modo creador de este juego será muy parecido o idéntico, por así decirlo, al anterior juego. Y eso, bueno, no es malo. Porque el anterior juego, lo mejor que tenía era el modo creador. Así que, dentro que cabe, que sea un copia y pega, pues está bien. Me parece bien. Además, todos los jugadores que se crearon en el anterior título. Y que estuvieron y que están disponibles en mi comunidad y todo el rollo. Pues también estarán disponibles en este AO Tennis 2. Con lo cual, pues está bastante bien para así poder crearte todos los jugadores que quieras. Y no depender solamente del grupo selecto de jugadores ya creados de grandes estrellas. Así que, bueno, en fin. Prácticamente no hay mucho más que comentar. Bueno, realmente sí hay que comentar más cosas. Pero no voy a comentar más nada. Creo que está bien por hoy. Tampoco quiero alargar mucho más el vídeo. Se ha visto muchísimas cosas en cuanto a tráiler, en cuanto a gameplay. Ya he comentado el tema de las reacciones. Así que, bueno, tiene buena pinta sobre todo el tema del modo carrera. Yo estoy con bastante ganas de jugarlo. Como siempre, tendréis aquí en el canal gameplay sobre este juego. Cuando salga, lo haré en directo. ¿Dónde? En YouTube. No, lo haré en Twitch. Así que, estar atento. Porque, bueno, si no, os lo perderéis. Así que, os dejo la red de Twitch de mi canal ahí abajo en la descripción. También podéis comentarme qué opináis ahora de este juego. Si, no sé, si veis un mejor futuro a esta segunda parte. Yo espero que poco a poco se vaya acercando más y mejor. Y supere también al Toe Spin 4. Yo lo quiero, aunque quizás, ojo, y digo quizás, pueda haber otro gran juego de tenis que salga próximamente y que rompa con todo. ¿Surgirá un juego de ese estilo? ¿Sí o no? Bueno, ya veremos. Porque tengo ganas de dar alguna información extra. Y, nada, estad atento al canal, como siempre. Suscribíos para más. Y, bueno, dejad el me gusta, ¿no? Si os ha gustado y habéis llegado hasta aquí. Gracias por apoyarlo. Gracias por comentar. Y, nada, un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! 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 La 15. La 15. ¡Suscríbete al canal!